La Policía Nacional ha dispuesto de 4.800 uniformados para garantizar la seguridad durante el periodo de vacaciones, no solo en los viajes, sino también en las zonas residenciales y zonas turísticas. Implementando medidas y operativos rurales con carabineros, que es una de las propuestas que tenemos de las metas para este cuatrenio, y aumentar la presencia de la policía y continuar con la operatividad. En los ejes viales del departamento también hay planes de seguridad y los municipios del norte del Valle de la Burra están preparados para recibir los turistas. Es el momento oportuno para estar revisando todos estos vehículos, ya que salen de viaje y están de paseo y tienen muchos recorridos, entonces para que tengan los vehículos bien organizados mecánicamente y estén disponibles para unos recorridos grandes y no ejerzan de pronto peligro en la parte mecánica. La policía hace recomendaciones muy puntuales para aquellas personas que van a salir de vacaciones y van a dejar sus viviendas solas, formas de evitar que sean víctimas de los delincuentes. Primero que todo, dejarla con llave, dejar todos los electrodomésticos apagados, desconectados, dejar a alguien encargado que me la cuide, que le esté dando vuelta. Las autoridades recuerdan que ante cualquier eventualidad en la ciudad, la línea de atención es el 123 y en las vías el numeral 767.